Recuperar los volúmenes de producción que no se alcanzaron durante la campaña de frío es el objetivo de la actual contienda de primavera. Por ello se aprovechan en Cienfuegos las potencialidades de nuevos polos productivos para incrementar las áreas de siembra. Se ha estado trabajando los dos primeros meses de la campaña sobre todo en cubrir las áreas con posibilidades de riego y estamos cerrando esta semana, sobre el 9 de mayo debemos estar cerrando el 100% de los polos productivos nuestros con posibilidades de riego de quedar sellados. A partir de los primeros aguaceros teníamos un nivel de área importante preparada en lo que hemos llamado polos productivos que son nuevas áreas que se han estado incorporando. Aquí nos encontramos en Venero que tiene 15 caballerías que se incorporan nuevas y hoy estamos aquí haciendo una gran siembra de plátano aprovechando la humedad. Y vamos a seguirlo haciendo también en otro polo productivo que es Maleza que tiene 150 hectáreas. En el polo del Cítrico que ayer hizo una siembra gigante también y debe estar compartiendo más de 600 hectáreas también de manera compacta. Todas estas áreas son áreas nuevas. Con la integración de fuerzas productivas de diferentes sectores de la provincia, los trabajos en la tierra se destinan a cultivos de ciclos cortos y ciclos largos que tributarán al autoabastecimiento del territorio. Hemos estado trabajando sobre todo en asegurar la semilla que es la ruta crítica fundamental que hemos tenido y bueno hay un fuerte movimiento también con nuestros campesinos que ya están en una gran siembra de maíz. Ayer también estuvimos un recorrido por un grupo de áreas del municipio de Abreo y se puede apreciar que ya todo el mundo viene sembrando. Consolidar las producciones y más en tiempos de contingencia se convierte en la principal alternativa que tiene el país para sustituir las importaciones y garantizar así la alimentación del pueblo. Desde Cienfuegos, Yanelis Pereira, Sistema Informativo de la Televisión.